Pues esta charla básicamente pretende que nosotros podamos entender las leyes de la termodinámica a través de las emociones y qué mejor que a través de la interacción de dos partículas atómicas o subatómicas, es decir, a través del amor. El problema es que queremos poseer, es como mío, ese hombre es mío, para siempre mío, mío, mío. Cuando uno quiere poseer, ya la embarró. La termodinámica es una ciencia maravillosa que aplica para todos los sistemas químicos, biológicos y físicos y puede ser, digamos, extrapolada a los comportamientos humanos. Entonces, es importante que nosotros entendamos las leyes de la termodinámica, no sólo para entender un poco cómo funcionan los sistemas biológicos, químicos y físicos, sino porque también podemos interactuar de una manera más inteligente o más consciente con los otros seres humanos. Usted no ama de la misma manera como ama a su papá, no ama de la misma manera como ama a su novio o a su novia, no ama de la misma manera como ama a un hijo. Estar del lado del engañado y estar del lado del que engaña, para entender que por ahí no es el abuelo. Sin duda son leyes que, digamos, rigen todo lo que hay en el universo, pero no es la verdad absoluta. Simplemente es una mirada muy somera de lo que podría ser la ley de la termodinámica en nuestras vidas. Gracias. Aplausos Politécnico Gran Colombiano ... ... ...